¿De qué dice mi frente? ¿Como los años pasan la vista? No, pone Diango, y me encanta ver esto, fíjate, ¿dónde las compran? ¿Qué mundo tan diferente? Le valió la pena comprarlo, cinco lucas. ¿Cinco lucas? Yo lo vendo por tres y no sé qué. Cuando gira y que me ha tocado a mí, porque soy amor de tango, soy un puro amor de tango, me fascina hacerle trampas al amor, solo soy amor de tango. Siempre doy lo que no tengo y me grabo tatuajes en su honor, porque soy amor de tango, doy la cara a lo que venga controlando el corazón. Viña he estado tres o cuatro veces y quiero estar la última vez, pero no sé quién me tiene que contratar. Viña por volverte a ver, y recuperar el tiempo que se me escapó, y decir lo siento una y otra vez, no me sirve la razón, si tú no estás, si no estás. Volverte a llango, grande ídolo, un crack, como diría la gente de Barcelona, ¿no? Bueno, un crack puede ser Xavi, Iniesta, Messi. ¿Salimos campeones de la Champions? Hombre, de España hemos salido, la Liga la hemos ganado, y ahora vamos a por la Champions. Si la vieras con mis ojos, eras pasión, si la vieras con mis ojos, la venías de otro mundo. Si tuviera que cantarle una canción al Barcelona, ¿se sale campeón? No, si tuviera no, la canté. ¿Cuál? Som mes que un club, en catalán quiere decir, somos más que un club. ¿Y definitivamente eso? Una canción maravillosa que yo canté en el centro del campo hace tres o cuatro años, justo contra el Madrid, y le metimos tres a hacer. Un beso, un beso, la culpa fue en el primer beso, un beso, el primer beso que le di. Y cuando quieras, donde quieras, tú sabes que yo te diré, quiéreme. Yo creo, de verdad, que todos los cantantes tenemos una preferencia. Mi preferencia, de todo el mundo he sabido, que es el Barcelona, en España, lógico, y aquí en Chilislau. Y lo digo porque hace muchos años, muchísimos años, yo tuve la suerte de los de abajo. En el Estadio Santa Laura. En Santa Laura, con una bandera de la U, y cantaban la canción del león en el corazón, que es el corazón mágico. Lo llevo en el corazón, lo llevo en el corazón. Es el corazón. Sí. Yo lo llevo, yo lo llevo en el corazón. Cuanto te quiero, cuando quieras, donde quieras. Ese teatro es la segunda vez que actúa aquí. Pocas veces uno se encuentra con un público de esa manera y encima. Porque un teatro es respetuoso así, largo. El público es maravilloso, pero está un poco lontano de uno. Aquí es como si estuviera encima de uno, ¿no? Y eso no se puede pagar con nada. Te hacen vibrar, sentir muchísimo. He visto entre los árboles tu pelo, que jugaba con el viento. De pronto un sentimiento se apodera de mi mente y eres tú. ¿Por qué Django? Usted de verdad, yo lo admiro mucho. ¿Por qué Django? El nombre. Ah, bueno, porque me llamo José Gómez Romero y no suena muy bien. Pero estoy hablando de hace 45 años, por el amor al jazz Django Reinhardt, que había fallecido ya el gran guitarrista de Europa. Te miro y de repente lo rizo. Pero Lucho Gática, ahí quisiera yo resaltar, amigo del alma, ese hombre chileno de pro, que siempre está por fuera de aquí, ha sido, por decir algo, el único que en Brasil, escuchen bien lo que te digo, ha hecho conocer el bolero. Y en Brasil es Brasil. Muy difícil. En Brasil intentas, intentas y no te dan bola. Y él hizo en su momento capote. Capote. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias, un saludo para todos ustedes, para todos vosotros, el teatro maravilloso que tienen, para el dueño del... Es difícil esto, ¿eh? Caupolicán. Caupolicán, que es amigo mío, sea Antonio, que siempre me invitaba, hoy se ha librado de invitarme. Muchas gracias, Django. Gracias. Muchas gracias, ahí estábamos con Django, gran entrevista. Cámara, te gustó la entrevista, te sentiste contenta, te viste feliz, te emocionaste con Django. ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Oh, la, la, que le has hecho a mi corazón! ¡Oh, la, la, y una llena canción de amor! ¡La vida siempre ha sido así! Tú por tu lado y yo por ti. ¡Oh, la, la, que le has hecho a mi corazón! ¡Oh, la, 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 la! Luna, llena canción de amor. La vida siempre ha sido así. Tú por tu lado y yo por ti. Corazón